¡Suscríbete! 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 Si la muerte no piensas en mi propia raza No puedo creerlo No puedo creerlo Vengo de proveerlo para que se sienta dentro Con un millón de estrellas Que es así que volando a los que quieren de veras Eres bella, bella, bella Mucho más te da cuenta Tendría que gritar y no me muero, no Yo lo bello, bello, más que una encuesta de sol Maricue! Yo lo bello, 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 siempre yo ¿Por qué me haces esto libre? Yo lo bello, bello, más que una encuesta de sol Yo lo bello, 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 siempre yo Míralo, mírala Hey! Yo lo bello, 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 siempre yo Míralo, mírala Que es brutal Que buena vibra!